Por ti me casaré, es evidente, y contigo claro está, me casaré. Por ti me casaré, por tu carácter, que me gusta este amor y no sé por qué. Y eso me da más miedo que percuentar, porque casarás es una divinidad. Por ti me casaré, por tu sonrisa, porque estás casi tan loca como yo. Y tenemos en común más de un millón de cosas, por ti me casaré. Por ejemplo que los dos odiamos las muestras, por ti me casaré. Pero yo seré tu esposo, tú serás mi esposa. Y yo prometeré que te querré, y tú también prometerás que me querrás. Con tanto miedo, que cruzarás los dedos. Por ti me casaré, una cuestión de piel. Firmaremos nuestro amor en un papel. Y pobre del que se ría, es un estúpido, lo sabe. No comprende que el amor es simpatía. Porque nuestro matrimonio es mucho más que un pacto. Por ti me casaré, por ti me casaré. Por ti me casaré, y al final seguro que todo será perfecto. Por ti me casaré, aunque somos diferentes, somos casi exactos. Y yo prometeré que te querré, y tú también prometerás que me querrás. Hasta la muerte, todo es cuestión de suerte. ¡Suerte! Por ti me casaré, cuando te encuentre, cuando sepa dónde estás. ¿Quién eres? Te amaré, hasta que la muerte nos separe. Te prometo que el domingo, haré realidad tu sueño. Entraremos a la iglesia, para ser al fin tu dueño. Llevarás vestido blanco, y flores entre tus manos. De orgullo estarán llorando, tus padres y tus hermanos. Y frente al Creador que es todo, haremos una comienza. De vivir toda la vida, en la riqueza o pobreza. Y cuando demos el sí, lo haremos con la esperanza. De no quitarnos jamás, amores de par de alianzas. Ese par de anillos, con nuestros nombres grabados. Ese par de anillos, para dos enamorados. Ese par de anillos, para dos enamorados. Ese par de anillos, con nuestros nombres grabados. Ese par de anillos, para dos enamorados. 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 Bendito el lugar, y el motivo de estar ahí. Bendita la coincidencia. Bendita la coincidencia. Bendito el reloj, que nos puso punto al aire. Bendita sea tu presencia. Bendito la coincidencia. Bendito el reloj, que nos puse desierto. Bendito Dios, por encontrarlos en el camino. Y de quitarme esta soledad de mi destino. Bendita la luz, bendita la luz de tu mirada. Bendita la luz, bendita la luz de tu mirada desde el alba Benditos ojos que me esquivaban, simulaban de ser que me ignoraban Y de repente sostienes la mirada, bendito Dios por encontrarnos en el camino Y de quitarme esta soledad de mi destino Bendita la luz, bendita la luz de tu mirada Bendita la luz, bendita la luz de tu mirada Gloria divina, triste suerte del buen tino Hoy al fin estoy esperándote La más hermosa que mis ojos puedan ver Hoy es el día que nos uniremos ante Dios Hoy sellaremos nuestro pacto entre los dos Se acerca mi felicidad, todos te miran pasar Hermosa mujer, yo por siempre la amaré Delante del altar es hoy, esperando el momento más deseado Que uniremos nuestras vidas para siempre Que prometo mi amor, que así será Porque mujer como tú, no encontraré jamás Delante del altar es hoy, contando los segundos que han de llegar Mientras mi corazón fuerte, grita tu amor Quiero verte ya, tu rostro acariciar Y entre miradas profundas, tu belleza contemplar Delante del altar es hoy, esperando a decir un sí Que marcará nuestro destino Un momento tan feliz, el tener de hoy aquí Es un sueño para mí Escucho el sonar de una canción Es el aviso que mi amada ya llegó Un grandioso ser Que me enseñó a amar Como yo jamás lo pude imaginar Tú me enseñaste a vivir Me enseñaste a sonreír Me enseñaste a sonreír Hermosa mujer, yo te prometo serte fiel Delante del altar es hoy, esperando el momento más deseado Que uniremos que uniremos nuestras vidas para siempre Te prometo mi amor, que así será Porque mujer como tú, no encontraré jamás Delante del altar es hoy, esperando a decir un sí Que marcará nuestro destino Un momento tan feliz El tenerte hoy aquí Es un sueño para mí Tengo un pobre corazón Que a veces se rompió, se apagó Pero nunca se rindió Entre estrellas de cartón Perdí la ilusión Que llegara un ángel Me levante Y que me pida Que lo amé Y de pronto un día de suerte Se me hizo conocerte Y te cruzaste en mi camino Ahora creo en el destino Y no tenerte Y no tenerte Por siempre conmigo Pero más fuerte es quererte tanto Que tú sientas lo mismo Dicen que este loco amor No tiene solución Que tu mundo y mi mundo no Que tu mundo y mi mundo no Entre estrellas de cartón Perdí la ilusión Perdí la ilusión Perdí la ilusión Y no tenerte Siempre conmigo Pero más fuerte es quererte tanto Y que tú sientas lo mismo Y de pronto un día de suerte se me hizo conocerte Y te cruzaste en mi camino Ahora que es el destino tenerte por siempre conmigo Pero más suerte es quererte tanto Pero más suerte es quererte tanto Y que tú sientas lo mismo Y que tú sientas lo mismo Hija, me da mucho gusto No hay palabras para agradecer este día Solamente te digo que Dios te bendiga Que Dios te bendiga Y muchas bendiciones Que sean las bendiciones de Dios Yo creo que eso es todo, Señor Que Dios te bendiga Que Dios te bendiga Que Dios te bendiga ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!